Muy buenos días con todos los alumnos del cuarto año de secundaria. Vamos con el tema número 13 del curso de geometría, Relaciones Métricas en la Circunferencia. Ya hemos visto relaciones métricas en los triángulos rectángulos, como también en los triángulos oblicuángulos. Ahora sí, vamos a ver en la circunferencia las relaciones métricas. Recuerden que todos los teorías o teoremas de lo que es el tema de la circunferencia que hemos visto en temas anteriores, vamos a aumentar tres teoremas más. El teorema de las cuerdas. Cuando yo tengo dos cuerdas cruzadas dentro de una circunferencia, en la cual me dice que la distancia AP multiplicada por la distancia PB es igual a la distancia CP multiplicada por la distancia P, quiere decir que A por B es igual a C por D. Teorema de las cuerdas. También podemos observar el teorema de las secantes. Tengo dos secantes. Recuerden que la secante o recta secante es aquella recta que cruza la circunferencia dentro de ella. Tengo la distancia total de la secante que vale A con la distancia BP que vale B. Recuerden que el punto P es el lugar, el punto donde se cruzan las dos secantes. Tengo la secante total CP que vale D y la distancia DP que vale C. Me dice que el producto de A por B es igual al producto de C por D. Lo mismo en la teorema de la tangente y la secante, en la cual tengo una tangente en que choca la circunferencia en el punto A y una secante que atraviesa la circunferencia. El punto P es el lugar donde se cruzan tanto la tangente como la secante. Tengo la distancia total de la secante CP que vale A y la distancia BP que vale B. Tanto así que el T al cuadrado es igual a A por B. Esos tres teoremas vamos a aumentar en lo que son las propiedades de la circunferencia. Ahora sí vamos a ver el desarrollo de los ejercicios, chicos. Tomen mucha atención y recuerden todo. Muy buenos días con todos los alumnos del cuarto año de secundaria. Continuamos con el tema número 13, relaciones métricas en la circunferencia. Muy bien, ya hemos visto las relaciones métricas en triángulos rectángulos, en triángulos oblicuángulos. Ahora vamos con la circunferencia. Recuerda que ya hemos visto los teoremas, tanto el teorema de las cuerdas, el teorema de las secantes y el teorema de la tangente y la secante. Excelente. Eso es lo que vamos a utilizar ahora para desarrollar las preguntas. Fíjense bien. Del gráfico calcular X y AZ vale 4. AZ, él es AZ, él vale 4. AZ, él vale 4. Por lo tanto, fíjate esto, esta imagen, la pregunta 1, con el teorema de las cuerdas. ¿Sí o no? Fíjate muy bien. ¿Qué me dice? Que A por B, A por B, es igual al producto de la otra cuerda, C por D. A por B es igual a C por D. Muy bien. Vamos a ver acá. Por teorema, teorema de las cuerdas. Ahí está. ¿Qué me dice? Que el producto de los dos, significa 3 por 5, es igual al producto de los dos, 4X. 3 por 5 es 15, igual a 4X. El 4 a dividir, queda 15 entre 4. Y esto me va a dar un decimal. ¿Cuánto es, muchachos? 3,75. Ahí está mi respuesta. Muy bien, chicos. ¿Sí o no? Melisa, ahí está Melisa, Cati, María, las que nunca ya están presentes. Bien. Vamos a ver acá, Gerardo. Espero que presentes al día tus prácticas, sus tareas, estoy esperando. Jean-Pierre, el gran Jean-Pierre. Camila de la Gruya, Mayra, Yomi. Bien. En la pregunta número 2 del gráfico, calcula X y T es punto de tangencia. Fíjense que acá, tengo una recta tangente y una recta secante. Esto me da a suponer que voy a aplicar el teorema de la tangente y la secante. ¿Qué me dice? Que la distancia de la tangente, de esta recta tangente, elevado al cuadrado, significa T al cuadrado, es igual al producto de toda la secante, que es A, por la distancia BP. T al cuadrado es igual a A por B. Y eso es lo que voy a aplicar acá. Lo único que me falta es hallar todo de acá. Es decir, desde él hasta él, habría 13. ¿Por qué, profesor? Porque 7 más 6 es 13. Bien. Entonces, voy a aplicar acá el teorema de la tangente de la tangente y secante. ¿Qué me dice? Que el X al cuadrado es igual a quién? El producto de quién, muchachos. De todo, que viene a ser 13, por este espacio, distancia B, que es 6. Yo sé que 13 por 6, ¿cuánto es, chicos? Vamos, Midori, Kevin, Silvia. Es 78. Y recuerda que este cuadrado pasa como raíz, raíz de 78. Fíjense en las alternativas y te das cuenta que si hay, sí o no, Camila, el talapa, sí o no, pum, mamá de cielo. Bien, y esto sería la respuesta final. Fíjate que es fácil, no es difícil. Lo difícil es que ustedes tengan en mente de que nada es imposible. Todo se aprende en este mundo, muchachos. Bien, vamos con la pregunta número 3. En la pregunta número 3 me dicen calcular X. Fíjate muy bien, es una circunferencia con dos secantes y no se parece a esta preciosidad, ¿sí o no? El teorema de la secante. Muy bien, ¿qué me dice el teorema de la secante? Fíjate que necesitas toda la secante y este espacio, toda la secante y este espacio. ¿Qué me dice? Que el producto de estos dos es igual al producto de estos dos. Fíjate, necesito la distancia total de las secantes. Allá necesito la distancia total. Fíjate, acá está, mira, mira acá, esta distancia total es 5X y la distancia de acá de 8 y 3 sería ¿cuánto? 11. Muy bien, ya tengo todo, entonces voy a ponerlo acá, el teorema de la secante. Teorema de la secante. ¿Qué me dice el teorema de la secante, muchachos? Que el producto de todo significa 11 por el espacio de afuera 8 es igual al producto de esto de acá. Todo es 5X, el de afuera es 4X. 88 es igual a 5 por 4 20 X al cuadrado. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? No creo. el 20 pásalo a dividir igual a X cuadrado. Puedo sacar cuarta, a ver, con otro lápiz edito, cuarta 22, cuarta 5. Entonces, ¿cómo me estaría quedando él? 22 entre 5 igual a X cuadrado. Pero, si te das cuenta, en las alternativas no vas a encontrar raíz cuadrada de 22 entre 5. Como no hay, lo que voy a hacer es que a él, el resultado, se parezca un poco a una de las alternativas. Bien, como él pasa, como él pasa, como raíz, y en toda la mayoría de las alternativas hay un 5 abajo, lo que voy a hacer es multiplicar 5 por 5. Muy bien, entonces, X cuadrado sería 110 entre 25 y 110 raíz de 110 y si aparecen las alternativas. Entonces, lo que hago es pasar la raíz 110 entre 25 dándome la respuesta igual a raíz de 110 entre 5 y esa es mi respuesta. bien, espero que se haya comprendido, pasamos a la 5. Según el gráfico, me dan esa relación 2 veces yt es igual a 3 veces nt que es igual a la vez a 6 veces tm. at, la distancia at es 12 calcula tm. Me dice que a hasta t es 12. ¿Ya? Me pide calcular tm. Me pide esto. Bien, lo que voy a hacer es relacionar esto de acá. Primero estos dos. ¿Ya? Es decir, 2 veces yt igual a 3 veces nt. El 2 paso a dividir me da que es 3 medios de nt. Esa es una relación. Ahora estos dos de acá. 3 veces nt es igual a 6 veces tm. El 3 a dividir dándome que nt es igual a 2 veces tm. Lo que voy a hacer es estos dos estos dos voy a reemplazar dándome que yt es igual a 3 medios de 2 veces tm. 2 veces tm. Si te das ojo nt ya no pongo nt sino que pongo lo que equivale acá para que el 2 y 2 se falla dándome que yt es igual a 3 veces tm. Y usted diría profesor ¿y esas relaciones para qué? Observa esta no es una cuerda son cuerdas si o no por lo tanto voy a aplicar el teorema de las cuerdas. el teorema de las cuerdas que me dice el producto de voy a subir un poquito más arriba el producto de nt voy a poner nt por tm es igual a 12 por esta distancia t y pero t y o yt vale 3 veces 3 veces tm nt nt vale 2 veces tm por tm solamente estoy cambiando lo estoy reemplazando a ellos nada más mucho t y t y es 3 veces tm 3 veces tm nt nt es 2 veces tm lo estoy poniendo acá ¿para qué? para que se pueda ir un tm y que me están pidiendo calcula tm el 2 también puedo sacar 2 fíjate mitad 1 mitad 6 dándome que tm que me queda acá es igual a 6 por 3 18 y ya lo hayé ven que es fácil no es difícil chicos está facilito muy bien pasamos a la última fíjense bien acá vamos a leer la pregunta número 6 que me dice según el gráfico mb es igual a dn allá mb es igual a dn es decir si yo pongo un y acá él también va a ser y además ab es igual a 2 veces cd que es igual a 36 quiere decir que ab es 36 él es 36 cd cd sería 36 entre 2 18 cd l18 me piden de el es x pero también me dicen que bc es 12 él es 12 date cuenta que acá hay cuerdas todo lo que está dentro es cuerdas por lo tanto ustedes pensarán profesor profesor vamos a hacer el teorema de cuerdas seguro y tienen razón vamos a utilizar el teorema de cuerdas teorema de cuerdas pero lo vamos a hacer en dos partes primero vamos a ver el te la cuerda vamos a ver vamos a ver la cuerda ac y m n ya vamos a aplicar el teorema de cuerdas entre ac y m n olvídate del primero ya vamos con esos dos que me dice el teorema de cuerdas el producto de los dos 36 por 12 es igual al producto de los dos esta distancia es y no esta esta porque porque está cruzándose las cuerdas acá y con a esto de acá me falta bd lo voy a poner z esta distancia la voy a poner z y dn y sería m y por la suma de los dos z más y 36 por 12 400 él me sale 432 igual a y por z más y muy bien ahora ella ya va esa relación lo que me toca ahora hallar las cuerdas la relación de las cuerdas m n m n y s por teorema de las cuerdas que me dice x por 18 o 18 por x igual a estos dos y más z por y pero porque estos dos porque acá este punto es donde se cruza y este punto debes tomar esta parte y z y esta parte y en el otro este es el punto de intercesión sería esta parte con toda esta parte pero fíjate esto y por z más y y por z más y es 432 l es 432 18 por x del 18 a dividir dándome que x al final sería 24 muy bien chicos hasta acá el desarrollo de los ejercicios fíjense bien está fácil sencillo ese aplicativo de propiedades nada más a ver muchachos ustedes ahora les toca hacer estas tres de acá de tarea 1 2 y 3 muy bien ahora sí muchachos nos vemos para la siguiente cuídense 3